Lola, ¿qué haces? Hago sentadillas a beneficio de una buena causa. ¿Cuál causa? La fundación Yo También Puedo, que trabaja con los chicos y chicas con capacidades especiales. Ah, pues yo también quiero colaborar. Uno, dos. Dale. Hola, yo soy Nando. Me cumple 13 años. Yo soy Chef Squats for Nando. Estuvimos en el gimnasio InShape CrossFit en Santo Domingo con Nando y los chicos de la fundación Yo También Puedo, en una actividad llamada Squats for Nando. La actividad es de wow, es un ejercicio, ha de bajar, hacer bien, hacer artista. Y gracias por estar aquí, venir por esta mañana hasta a las 4 por la tarde. Y gracias, apoyamos gente de Casua en Yo También Puedo. Esta actividad consiste en hacer Squats, que significa sentadillas en inglés. Si haces de 1 a 99 Squats, aportas 15 pesos por cada uno y de 100 Squats en adelante, aportas 10. Todo el dinero que se recoge es para apoyo a los programas de la fundación Yo También Puedo. Estamos apoyando a la fundación Yo También Puedo en Squats for Nando. Es una actividad para apoyar a la fundación para que tenga ingresos. Esta es una fundación pedagógica artística sin fines de lucro, dedicada a la estimulación de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. ¡Gracias!